Y acá estamos desde Plaza de la Bandera, con la más linda acá, flameando la bandera de Uruguay, la más linda de todas acá en Plaza de la Bandera, en una jornada de bastante frío, pero contentos. Como siempre digo, miren cómo giro, ¿eh? Viviendo la vida, disfrutándola, disfrutándola, con frío, pero con mucha alegría y con la más linda, ¿eh? La bandera de Uruguay. Bueno, gente, nos vemos. Chau, chau.